Tú visitando el canal donde caminando, grabando y preguntando conoceremos muchos lugares, síganme. Bueno en esta ocasión estamos viendo aquí a la ardilla enterrar su comida. Por cierto este es el último vídeo que voy a subir por el momento con respecto a lo que son ardillas. Las cuales viven aquí en el Zócalo. Bueno, es el último acercamiento que lo vamos a hacer antes de en verdad continuar con el verdadero motivo de este canal. Pero pues como a mí me gustó mucho esto de Animal, lo estuve filmando en diferentes ocasiones. Espero que siga siendo de su agrado y no olviden suscribirse ya que van a comenzar los vídeos más interesantes de este canal. Donde aprenderemos mucho juntos y visitaremos lugares muy muy interesantes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!